Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama Lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero borrara El puste de una montura y que los hará una dama Al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama Palomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero borrara El puste de una montura y que los hará una dama Al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama El puste de una montura y que los hará una dama El puste de una montura y que los hará una dama Voy a cantar un corrido Que aquí los traigo anotado Para darles el contenido de todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado En el rancho de Huiziopaya Ustedes recordarán Que el señor Valentín Félix le disparó por detrás La carga de su pistola El hermano de Leonardo No estaba en el otro lado Se hallaba en el otro lado de la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Los meses que iban pasando Con penas y amarguras Cuando supo que su hermano se hallaba en la tumba dura Que Valentín se burlaba Bailando en la tumba dura Se vino de México Se vino de Mexicali disfrazado de vegano Traía su pistola Traía su pistola Super Pro Y cenando en la tumba dura Y cenando en una cocina Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta Ta misma Ríndete Valentín Valentín Feliz Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo, Santiago Dispararon varios tiros, volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Camino del vallecito que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito, pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Yo soy como el hijo pródigo Nació de la inocencia Abandoné yo a mis padres Por falta de la experiencia Yo le dije a mi papá Ya no quiero estar contigo Dame mi parte de herencia Para tomar mi camino Me contestó mi papá Hijo no seas insensato Toma tu pared de herencia Y anda con Dios, hijo ingrato A los quince años me fui Y a los veinte años volví No encontré padre ni madre Quedé dichado de mí Y mi mayor ambición Era enseñarme a robar Me agarraron prisionero Y a la cárcel fui a parar El juez que me sentenció Con bastante tiranía Me encerro en un calabozo A sufrir de noche y día Yo le digo a mis amigos Los que se encuentran aquí Que no abandonen sus padres Y les pase lo que a mí Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando Con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Y un rey pobre dejaste Con ganas de verte feliz Un rey pobre llorando De amor que verás Por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando Un retrato sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres De más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué viejo! ¡Rey! ¡Y pobre viejo! ¡Uy! Ya le va con pajadera Aguilar Hermano mío Saludos viejos Dios te bendiga ¡Uy, mayanete! ¡Uy! Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Si con ella te fuiste Y a un rey pobre Dejaste con ganas De volverte a ver Y a un rey pobre Llorando día y noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando Un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres De más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Señores les cantaré Lo que en las brisas pasó Un hombre desconocido A don custodio mató Desde Sonora venía Por los campos Preguntando Dónde se encuentra Custodio Que yo lo vengo buscando Llegó al pueblo De Guasave Allí pasó Todo el día Allí le dieron razón Que allá en las brisas Vivía Agarró un carro De sitio Y el caje Me lo llevaba Pasaron por el burrión Con el carro Que volaba Y ahí le va un bonito saludo Para mi compa Rigo Ahí le va su corrido viejo Jaja Vámonos pa'l rojo Gómez viejón El pobrecito Chofer de miedo Iba manejando Porque sentía En las costillas Un fierrito Molestando Llegó al rancho De la brisa Dejan el carro Por fuera Le dieron las buenas noches Pa' que custodio saliera Le pide una cigarrera También una pepsicola Mientras que se la servía Montó tiro a su pistola Después que se la sirvió Lo invitaron a tomar Con gusto Con gusto los acompaño Nomás dejenme cenar Para qué quieres cenar Si yo te vengo a seguir Tú mataste a mi hermano Y aquí te vas a morir Custodio no era mal gallo Pero ahí se le dormeó A los primeros balazos Su pistola Con la mano Salió su mujer De adentro Con un niñito En los brazos Mataron a mi marido Le dieron cinco balazos Señores tengan presente Lo que en las brisas pasó Un hombre desconocido A don custodio mató Yo soy del mero chihuahua Del mineral del parrán Escuchen este corrido Que alegre Me vengo a cantar Qué bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña Y un día vestida de sol Brava como un guión herido Y dulce como esta canción Qué bonito es Chihuahua Lindas las noches de luna Alegadas con Sotón Que por allá por la punta Me pase abajo Mi amor Qué bonito es Chihuahua Vámonos Chihuahua Vámonos Chihuahua Compatrime Vámonos viejones Las manzanas Pariente Vámonos Vámonos Buena borrachera Compatrime Buena borrachera La cascada La cascada Lo es Chihuahua Es como lluvia de plata Donde él me va por las tardes a pasearme con mi chatán qué bonito es Chihuahua, para valientes mi tierra, para manzanas el baile, asaderos, río ahumada, y de la sierra la carne, qué bonito es Chihuahua, esas liebres orejeras, y los pinos de majalca, y el gran ganado y amado, cara blanca de Chihuahua, qué bonito es Chihuahua, ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar, pa' gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y legal, un poco de parejo, pero ahí quedamos. Chihuahua, que es Chihuahua, que es Chihuahua, que es Chihuahua, unaño, así vivence, es una placa, y comenta el dolor... Son mis ilusiones... Vivo a tu lado... Mi pecho se encuentra de pie enamorado Como las espinas, como las espinas que tiene una flor Ay, mujer ingrata, al fin tú te fuiste Y me dejaste con el alma herida Ay, cuando tú vuelvas, no me encuentras vivo Irás a mi tumba, irás a mi tumba y llorarás Y échenle mi compadre ¡Ah, qué bárbaro! Y ahí le va Doña Rosa Bernal Castro ¡Casi nadie! ¡Mira! ¡Ay! Eres una rosa llena de rocío Si tu amor no es mío Sufrir es mejor Ay, cuando en tu ausencia No me encuentres vivo Irás a mi tumba, irás a mi tumba Y ahí llorarás Y es llena del alma Y aumenta el dolor Son mis ilusiones Vivir a tu lado Mi pecho se encuentra Mi pecho se encuentra De ti enamorado Como las espinas Como las espinas Como las espinas Que tiene una flor Se alejó de mi lado La ingrata que tanto adoraba Fue mentira Fue mentira El cariño sincero Que un día me muró Desde entonces Se ha vuelto de fuego Mi sangre en la duena Desde entonces La sombra del árbol También se acabó Que tristeza Las aves del campo Se van descerrando El arroyo Donde ella lavaba Un día se secó El cacar con paredes Ya no ve Donde ella vivía Una noche después Fue de su ausencia También se secó Hoy Échale con patrines A viejón Qué bárbaro pariente Los caminos Los caminos Que juntos nos vieron Se llenan de espinas Por la noche Y me dice Los vientos Que no volverá Ha mangado Tu avar en mi pecho Puñales de fuego Sin embargo Sin embargo La sigo queriendo Y la voy a esperar Que tristeza Las aves del campo Se van descerrando El arroyo Donde ella lavaba Un día se secó El cacar con paredes De algo De donde ella vivía Una noche después De su ausencia También se quemó Se ardió Voy a cantar Voy a cantar Un corrido Me nace Del corazón Son los versos De un amigo Muy querido En la región Virgen González Quiroz Le dicen El pitallón El rancho Laguna seca Lo vio nacer No lo olvidó Todos los alrededores El pitallón Es querido Lo cuidan Ni lo respetan Por el modo Que ha tenido En la ciudad De Hermosillo Prisionero Lo tomaron Y después Y después A Culiacán Al pitallón Trasladaron Cinco años Estuvo preso Pero libre Lo dejaron Hoy Hoy lo ven pasear a gusto Gozando La libertad Las amistades Las amistades Le sobran Porque habla Con la verdad A la gente Distinguida La trata Con seriedad Las amistades Las mujeres y la banda Siempre han sido su pasión Y le dice el pitallón Y le dice el pitallón Que le sobra el corazón Pa' quererlas a toditas Y sin hacer distinción Siempre anda muy bien armado Siempre anda muy bien armado Con escuadra y portadores Su cuadril siempre relumbra La quiere pa' los traidores O pa'l que tiente al quitillo O alguno de sus amores Se despide el pitallón Con su tejana de lado Es el hijo del pollero Por algo sale aventado Hijo de tigre pintito Se ha dicho Y se ha comprobado Contento Dio Pero nunca Voy a cantar un corrido Quiero maldecir la hora En el rancho de la Islama Murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía Voy a relatar su historia Chapanito de esta altura Pero grande de valor Sus años ya lo sabían Se presentó la ocasión Que no traía la pistola No mataron la traición Fueron cuatro los cobardes Que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando No pasé volar la esquina Iba por unas cervezas A ir nomás a la cantina A los primeros ganazos Se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado Esas cosas son muy duras Y ves que te meten plomo Como clavosa herradura De Tijuana salió yendo Por un orden de aprecio Que dictó la judicial Y siempre se les jugó Porque vengan a un amigo Armando así se llamó Por su muerte Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco Semblaba con solo verde Sinaloa que está en medio De Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras Porque se llegó tu hora Adiós rancho de la Islama Adiós virgen Figueroa Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Se llamaron Soba Raza A todos sus enemigos Pregunten lo que les pasa El limón de T.A.S. Rancho que lo vio nacer Y en la Baja California Ahí lo vieron crecer Tiene muy buena influencia Aunque no lo quieran creer De Julián para la Tijuana De Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México y extranjero Es un hombre respetado Es un hombre respetado Es un hombre respetado En Julián para la Tijuana En Julián para la Tijuana Que suprimos su venal En las buenas y en las malas Sea por bien o sea por mal Loncho es serio y respetado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga sus balas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse A los alos se va a abrazar Yo de ti ya me he desvido Porque creo que lo mereces Te compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Subtitulado por Javier De un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio Amador García Landeros Por los valientes temidos Le mataron a su padre En una forma cobarde Amador siguió adelante Buscando a los criminales Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos Con Amador no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Nunca carga pistoleos Porque no quieren testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Rápago y lleno de balas Para tumbar enemigos Vuela, vuela, palomita Con destino al espinar Cuéntales a los García Que amador Que amador El muy cabal Que me esperas Nadie muere Si no está el día final En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La de regla ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento La muerte nos sorprendió Si poderte defender Mil novecientos ochenta señores Les contaré La historia de dos amigos Que yo nunca olvidaré Por Mochise y Culiacán El estado de Durango Debían algunos delitos Y los tenían insultados Por la baja California Y todos y todos los estados El dinero fue la causa Podían vivir sin él Por eso asaltaban bancos Por eso asaltaban bancos Y por salir por el red El albedo Sánchez Rosas Y su entero coronel En un rancho de Durango Los tiros lo mataron Para ocultar su delito Los traidores lo quemaron Nunca me supo por qué Ni quiénes lo asesinaron En Mazatlán, Sinaloa Alfredo Sánchez murió En un asalto bancario No tuvieron compasión Catorce tiros le dieron Sin llamarle bendición Cuando estaba agonizando Me saltó a reclamar Solamente hacía la mala Me podían a mí matar Mucho tiempo Tu y su padre No se le vaya a olvidar Aunque no eran angelitos Pero un muchacho sincero Se acabaron sus amigos Por el maldito dinero Cuyos hombres no los olviden Fueron Alfredo y Sotero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Muy especialmente ahora en el rancho Los Brasiles del Merito Sinaloa. Hay amigos muy sinceros... Con diferentes historias... A un amigo me refiero... No se vayan a ofender... El derecho y sin ventaja... Y se sabe depender... En las buenas y las malas... Se ha sabido resolver... Martín Félix es un hombre... No se la anda recargando... No se la anda recargando... De lo bueno y de lo malo... Siempre trae su copa de oro... La que siempre le ha gustado... En defensa de su vida... Muchas veces ha tronado... Y arriba el reparito... Y arriba el reparito... El palo verde... Los Brasiles y Talpataguas... Amigos como Martín... Con nadie lo he comparado... Con nadie lo he comparado... Tal vez de estos hay muy pocos... Con hechos lo ha demostrado... Te cumple lo que te dicen... Ya nadie lo he comparado... Ya nadie se le ha rajado... Ya nadie se le ha rajado... Cuando piensa divertirse... Se va derecho al parral... Cuando se trata de amores... Siempre lo sabe gozar... Saben que cuando se muera... Nada se podrá llevar... Al rancho de los Brasiles... San Aloná con el Merón... Vuela Aguililla del Norte... Lleva un saludo sincero... Martín Félix es mi nombre... Yo por si no lo me muero... Yo por si no lo me muero... Cuando hay veces que burla la muerte... Porque al indio no pueden ganarle... La primera es Macaca, California... Y en el otro lado han querido matarle... Es el indio Sánchez... Es un muchacho... Indecidido... Como quedan pocos... En el tiempo que lleva de vida... Nunca se ha dejado de nadie... Tampoco... Que se cuiden los americanos... O tal vez quien se los haya echado... Porque el indio aún sigue con vida... Y otra vez le hicieron los puros mandados... La venganza de estar madurando... Es seguro... Que va a haber más puertos... Porque todo el que ofenda a los ángeles... Debe ir haciendo pronto el testamento... Cicatrices que lleva en el cuerpo... Nada más al mirarla se acuerda... Que se volvió a salvar de milagro... Porque si se hallaba bailando en la cuerda... Son los Sánchez hombres con historias... Por ser bravos... Y muy decididos... Y si no me lo quieren creer... Pongan atención a todos sus corridos... Sanalona su lindo pueblito... Ya muy pronto volverá a mirarnos... Es el indio con una sonrisa... Porque todavía no has logrado matarnos... Que si no me lo hagan... No hay que ver... Que si no me lo hagan... No hay que ver... Es una sonrisa... Gracias por ver el video. 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 Ya cayó un gavilán prisionero. Y sin raspar muebles. Ya se va y se retira Rosita. Se despide con gusto y avanza y señores, la pajarita, ¿Quién de ustedes con ella se va? No sé cuántos años tengas. Y ni quisiera saberlo. Vale la pena un problema. Por una mujer, así como tú, así como tú, así, 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 así como tú. Así como tú. Cuando me conozcas, te voy a gustar, 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 Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia, pero con mucha presencia, Hay muchos compitas que quieren contigo, pero algo me dicen que soy el que sigo, y vale la pena, vale la pena un problema por una mujer, así como tú, así, así, así como tú. Cuando me conozcas te voy a gustar, soy muy agradable sin exagerar, y vale la pena, vale la pena un problema por una mujer, así como tú, así, así, así como tú. Estaban haciendo una pista en la sierra, porque nueva línea querían empezar, cuando se divisó un boludo en el aire, y en pocos segundos bajó a aterrizar, pero lo más raro que era azul con blanco, eran elementos de la federal. Llegan ajustando a los trabajadores, diciéndole a quieren para traficar, quién es el macizo, quiero que me digan, porque pa' la celda van a caminar, o solo que traigan de los que me gustan, con esos toritos se puede arreglar. Como ahora los radios ya son muy usuales, se comunicaron para Culiacán, y en clave se hablaron, nos cayó el gobierno, dicen que mañana nos van a llevar, pero con billetes dicen que se arreglan, y todas las afras nos dejan chambear. Cuanto es lo que piden, preguntaba el jefe, y diles que quiero con ellos hablar, que vayan al rancho donde yo he nacido, allá tengo pista para aterrizar, quiero que se pongan al tiro conmigo, y buen billetito se van a llevar. Odia Jango Odia Jango Odia Jango Odia Jango Odia Jango Odia Jango Amén. 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 Amén.